Lens Video Producciones Lens Video Producciones Hola que tal les habla su amigo el mago Marduk para invitarlos este 30 de abril a partir de las 5 de la tarde y unirse por la magia de ser niños ¿Y qué vamos a tener Rito? Mucha magia, mucha diversión, para que todos se conecten Sí, para que todos se conecten y participen desde la comodidad de su hogar donde vamos a estar disfrutando de la mejor magia, créanme lo que sí ¡Conéctate y comparte! Y recuerda, unidos por la magia ¡De ser niños! Y recuerda, ¡quédate en casa! Lens TV Lens TV, sin fronteras Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Entonces, nos encontramos en una emisión más de nuestro programa Sentir y Pensar de la Asociación de Psicólogos y Psiquoterapeutas de Zacatecas Esta tarde tenemos un tema muy especial, muy, muy, muy ad hoc con esto de, pues, de que de repente estamos encerrados y empezamos a necesitar ciertas cosas entre ellos nos damos cuenta a algunas personas que podemos llegar a necesitar de otra y que no podemos vivir sin esa persona o que podemos, que al mismo tiempo podemos estar, pero no queremos estar bueno, total, es una, es una, este, bola de sentimientos Este tema es codependencia y para hablar de este tema tenemos a dos invitados muy, muy especiales a la doctora Gabriela Vázquez-Talamente, bienvenida, buenas tardes y al doctor Fernando Valero Bienvenidos, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Nos pueden empezar a hablar, por favor, de este tema? Sí Claro que sí Antes de empezar, fíjate que a mí me gustaría hacer como una diferencia que creo que es bien importante hacer la diferencia de lo que es la dependencia y de lo que es la codependencia porque son situaciones diferentes y a veces la gente las puede confundir entonces creo que es bien importante como definir qué es cada una de ellas y luego ya abordar el tema de codependencia La dependencia La dependencia es cuando una persona está enganchada como emocionalmente a una situación, a un objeto incluso puede ser a un tóxico a un momento en especial, a un lugar estaríamos hablando de dependencia es decir, nosotros necesitamos de esta situación de este objeto para poder encontrarnos estables para poder estar alegres para poder estar contentos en ausencia de este objeto o de esta sustancia o de esta situación entonces nos genera un malestar ahí estamos hablando de una dependencia cuando hablamos de codependencia estamos hablando de una dependencia emocional que se establece entre dos personas es decir, la codependencia en otras palabras yo diría que es cuando hay una adicción a una persona y a sus conflictos cuando yo tengo un enganche con una persona y con sus conflictos entonces estamos hablando de codependencia entonces yo creo que vamos a partir de ahí y entonces vamos a hablar específicamente de los de los diferentes tipos de codependencia y de todas sus características disculpen es es como dejar de ser tú para vivir por la otra persona o para la otra persona nos estamos refiriendo a la codependencia en sí sí algo así que precisamente pues la codependencia así debe de comprenderse ¿no? como un problema sumamente grave que viene o surge cuando uno está involucrado excesivamente con los problemas del otro entonces la persona codependiente con los problemas perdón perdón adelante adelante no sí 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 es con los problemas solamente o con la vida de la otra persona o sea es pues sí tú dejas para son otras para vivir por el otro como lo hace un narcisista complementario ¿cierto? entonces aquí en este caso sería dejas de de existir para la otra persona por la otra persona o sea dejas de ser tú a eso me refiero o sea no solamente por los problemas o cuestiones de la otra persona sino en su vida en general pues sí pero también para que se dé esto pues la vida del otro por lo general es alguien que lo permite porque es una vida muy caótica entonces quien es codependiente está muy preocupado por los problemas del otro y entonces se empeña en curarlo en protegerlo en sacarlo adelante etcétera y entonces se olvida de sí mismo y pues su vida se va directito como al caos ¿no? de hecho por eso precisamente por eso yo le decía la codependencia es una manera de relacionarse es un patrón relacional es decir se da con otra persona para que surja debe de haber otro y entonces es en el otro que yo existo existo porque entonces salvo al otro por eso se van a relacionar con personas conflictivas con personas que tienen problemas porque entonces para si ellos solucionan esos problemas el otro los ve y entonces es cuando yo existo esa es la codependencia ok entonces disculpen ¿cuál? no adelante ok entonces se vuelve como una conducta un tanto adictiva como rescatar al otro ¿no? y entonces yo hago mil cosas para que el otro esté muy bien para aliviar el sufrimiento de la otra persona y entonces como les mencionaba pues uno termina olvidándose de sí mismo y en ese en ese andar pues con el hecho como pasa a lo mejor con las parejas de un alcohólico o sea yo estoy aquí todo el tiempo con mi marido que toma mucho pero como estoy con él todo el tiempo y no lo dejo que esté bebiendo pues estamos muy bien yo estoy bien porque él está sobrio y estamos muy bien entonces son como unas ilusiones medio engañosas que finalmente pues los llevan a los dos al caos ¿no? hay un autor no adelante un autor ajá que se llama Pia Melody que es el autor de uno de sus libros que se llama no seas codependiente y en el segundo habla en otro libro habla más hacia como la recuperación como dejando atrás la codependencia o algo así entonces esta persona dice que una persona codependiente por lo general tiene una muy baja autoestima aparte es alguien a quien se le dificulta muchísimo establecer límites también pues no asume su propia realidad no es consciente de sus propias necesidades o no las ve y aparte pues no asume quién es es por eso que permite que el otro pues controle como toda su vida ¿no? que sea como el tema principal de su vida ¿ok? De hecho aquí yo creo que es bien importante hacer referencia a esto que tú mencionas que en un inicio tú decías que pues la gente deja de verse a sí misma entonces no ve sus necesidades no ve qué es lo que pasa con ellos no ve qué es lo que yo siento entonces es más fácil ver al otro y entonces tratar de solucionar la vida del otro porque entonces si yo hago eso esta persona me lo va a agradecer y entonces voy a ser desconocido y entonces esta persona ve las necesidades de las otras personas pero no ve sus propias necesidades y que bueno más adelante hablamos de dónde surgen estas cosas porque tienen un origen y como uno de los grandes ejemplos es las familias con adicciones pues de hecho este tema de codependencia es un tema transgeneracional generación tras generación tras generación se van formando personas codependientes por el ambiente relacional en el que viven ok entonces tenemos que las personas codependientes tienen la característica de que todo el tiempo están buscando aprobación y como dice Fernando el reconocimiento son personas que constantemente se están culpando y se están criticando por todo son personas que están se sienten mal o se critican hasta por su forma de pensar su forma de actuar su forma de vestirse su forma de ser también estas personas son muy sensibles al rechazo son personas que necesitan constantemente que les estén como retroalimentando validando ay si lo hiciste muy bien o muy bien pero también pues para la otra persona es muy cansado y cuando no hay este tipo de reconocimiento tienden a deprimirse igual son personas que los halagos los toman mal o sea como que no los reciben de una muy buena manera al contrario como que dicen como que pues no porque me está diciendo que me veo muy bien ha de querer algo o me está diciendo que hoy me salió muy buena la comida no, no es cierto de seguro es nada más para hacerme sentir bien no reciben bien los halagos y pero al mismo tiempo la falta de estos halagos los hace sentirse muy mal igual pues que son diferentes al resto tienden a optimizarse mucho y aparte pues algo que comparten con el trastorno dependiente de lo que hablaba al principio Fernando pues es que les toma les cuesta mucho trabajo tomar decisiones ok y bueno como dice Fernando esto viene de algún lugar y por lo general o casi siempre es a partir de la no o sea porque tuvieron figuras parentales que que tuvieron este este modelo no o sea llámese la madre dependiente o también o sea bueno nosotros ponemos el ejemplo de una mujer bueno lo estoy haciendo pero tal vez también puedan los hay sí claro que sí sí de hecho de hecho mira es bien interesante cómo se gesta esto voy a ponerlo como un ejemplo muy concreto muy fácil como para entenderlo fácilmente imaginemos que tenemos una familia compuesta por un padre alcohólico que todos los días toma constantemente está ebrio está alcoholizado yo te esta esta persona pues tiene una que está angustiada que está preocupada entonces yo hijo sea hombre o sea mujer yo hijo pues al ver la situación y la dinámica de mi familia pues puedo tender a no ver mis necesidades y tratar de aliviar lo que está sucediendo en casa es decir procurar no generar más problemas de los que ya hay y entonces hay una desconexión conmigo mismo con lo que yo siento con lo que yo necesito porque el hecho de de manifestar mis necesidades incluso pues a lo mejor ni siquiera hay espacio o hay cabida para las necesidades de los niños entonces estos niños van creciendo o estas niñas van creciendo con una sensación de que sus necesidades no son importantes y que entonces lo que tienen que hacer es estar al pendiente de lo que ocurre alrededor tengo que vigilar que mis papás no se peleen si mi mamá está triste pues tengo que estar ahí pegado con ella para que no esté triste si mi papá está tomado pues tengo que estar ahí para cuidarlo y entonces pues realmente viven situaciones que son pues traumáticas y estas situaciones son como huellas emocionales que se quedan muy plasmadas en cada uno de ellos y cuando ellos crecen entonces pues nunca aprendieron a verse a sí mismos nunca aprendieron a ver qué era lo que necesitaban no hubo cabida para esas situaciones y entonces pues es más fácil ver hacia los demás y entonces por eso se relacionan con personas problemáticas porque entonces es ahí donde ellos existen existen en la medida en que salvan en la medida en que curan en la medida en que alivian pues como el malestar del otro entonces están completamente desconectados de sus emociones de sus necesidades y por eso es que bueno pues no hay límites porque al final de cuentas no pueden poner límites al otro porque al final de cuentas pues la manera en que yo existo es en la que tú me reconoces y si tú me vas a reconocer porque estoy ahí cuidándote pues dejan todo a un lado entonces es así como se van gestando esta dinámica de la codependencia hay una hay alguna manera en la que se pueda romper con este patrón es decir este ustedes estaban comentando que era transgeneracional o sea que viene de los papás de los abuelos de los bisabuelos o sea hay una manera en la que bueno primero yo creo que es tener la conciencia de la verdad cierto o sea el saber el saber que eres codependiente ¿se puede romper con esto? Sí Sí definitivamente la solución pues ahora sí que depende de cada quien y como dicen por ahí o sea ya venimos de a lo mejor tenemos una historia en donde venimos muy pateados muy golpeados por la vida y yo creo que no lo peor que podemos hacer sería estarnos lamentando todo el tiempo ¿no? y estar culpando a lo mejor a los responsables de eso ya cuando uno se vuelve adulto definitivamente es nuestra responsabilidad y como les dije hace ratito o sea una característica bien importante de las personas codependientes pues es la baja autoestima y entonces ahí creo que es en donde hay que empezar a trabajar y cómo se trabaja esto no hay más que en psicoterapia no hay no hay como una receta mágica de cocina en donde ah entonces que hoy mira levántate y mira qué bonito está el día y vete al espejo y dite que qué bonita estás pues así no funciona como arreglar una autoestima sumamente dañada ¿no? entonces la realidad es que o ningún medicamento ningún medicamento no le podemos dejar a una tabletita ya esta es la tableta que lo va a hacer sentirse súper seguro y que va a poder con todo en el mundo y a resolver todos los conflictos pues no eso no existe la realidad de todo es que un buen proceso de psicoterapia sea la corriente que sea la verdad es que cuando tenemos una terapia tan bien capacitado y bueno al paciente le va súper bien entonces ya sea en psicoterapia individual se puede hacer terapia de grupo terapia familiar esto es súper importante como decía Fernando esto se gesta en las familias entonces a veces eso es súper súper importante incluirlos a una terapia familiar también bueno como decíamos estas personas no reconocen sus propias necesidades entonces ahí también pues es el foco de la terapia ¿no? aprender a identificar primero que pues estoy triste que a lo mejor necesito que ahora alguien me apapache porque a veces ni siquiera eso pasa de repente por la mente entonces se necesita eso en la en la psicoterapia igual y bueno yo creo que ahora sí que la premisa básica de la de la del tratamiento es que se den cuenta o bueno se trabaja o se quiere llegar a que la persona se dé cuenta que cada persona es responsable de sí misma es decir cada persona es responsable de sus propios actos y sus propios conflictos y entonces eso es bien importante trabajarlo en la terapia y entonces como cada persona es responsable de sí misma entonces con la persona codependiente se va a trabajar cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus necesidades y es es yo creo que es voltear el foco de la mirada en lugar de ver a los demás empezar a verse a uno mismo y entonces ahí es donde se trabajan como todas estas cosas se trabaja la autoestima se trabaja el autorreconocimiento se trabajan pues las emociones como dice Gaby y es un proceso que si bien pues es un proceso largo la verdad es que cuando uno trabaja con estas personas sí hay muchos frutos y sobre todo también es como muy importante el trabajo con la terapia familiar porque nosotros trabajamos con mucho con pacientes adictos y entonces en los pacientes adictos en las familias adictas pues surgen estos patrones relacionales entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con toda la familia obviamente se trabaja en individual con el paciente adicto pero se trabaja de manera familiar y de manera sistémica todo todo durante todo el tratamiento porque pues tenemos que ir con cada uno de los individuos de la familia entonces pues es un proceso es un es un trabajo muy muy bonito muy enriquecedor y la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo se van dando los cambios cuando se trabaja con toda la familia disculpen el retomando esto del para que una persona codependiente llegue a terapia este bueno vamos porque en la familia normalizan mucho estas conductas no normalizan mucho el que siempre esté al servicio del otro siempre esté al fue muy importante esto que dijiste esto que dijeron de que se trabaja con la familia pero en caso de que como son conductos que se repiten generación tras generación es muy complicado que alguno de ellos se llegue a dar cuenta o llegue a sentirse para ellos muchas de las ocasiones es normal sentirse triste o sea por no cumplir con las expectativas del otro por no recibir esos halagos que ellos esperan pero que a la vez no los quieren este es complicado para ese tipo de personas finalmente llegar a terapia o sea tienen que tocar un fondo de sufrimiento bastante bastante fuerte como para decir creo que hasta aquí llegaste no porque a veces no pueden diferenciar eso o sea a veces hasta el hecho de que sufrieron de algún desplante o alguna cosa así no sé cómo llamarle y que de repente dijeron no no es que sí me duele pero no es para tanto a eso es a lo que me refiero con que normalizan ese tipo de dolores ese tipo de conductas no sé por eso pregunto si es complicado que una persona llegue al analítico y a decir verdad que llegue con un fondo de sufrimiento grueso sí yo creo que sí es complicado y yo creo que o lo que hemos visto nosotros por ejemplo que trabajamos más con pacientes adictos pues llevan al enfermo ¿no? el enfermo es el que da problemas es el paciente adicto pero o sea no se dan cuenta que alrededor también hay todo un patrón que está perpetuando esas conductas o puede ser a mí me ha tocado en la consulta de repente que que llegan pacientes con unos niveles súper altos de ansiedad en donde ya se les salió de las manos ya sus mecanismos de defensa no dan para controlar esa ansiedad y entonces van únicamente porque no pueden dormir o porque de repente se les acelera el corazón y entonces ya como indagando un poco más pues ¿por qué no? pues es que no me duermo hasta que no llega mi hijo que pues es súper borracho y no sé qué llega hasta las 5 de la mañana y yo no me puedo dormir entonces como que no no se dan cuenta pues que hay cierto límite hay como pues a lo mejor el hijo ya tiene 40 años y ni en cuenta ¿no? entonces no se dan cuenta que esa es una conducta problemática van como como que no se dan pero sí llegan así diciendo ¿soy codependiente? no pero llegan por algún no, no, no claro que no claro que no o sea obviamente no se van a no se van a a diagnosticar ¿verdad? pero pero sí este me refiero a que no no tienen que tocar un fondo de sufrimiento bastante fuerte o bastante doloroso para poder llegar a a terapia sí de hecho de hecho mira yo yo lo que he visto mucho es que llegan de manera indirecta porque llevan a la persona de la cual ellos son codependientes este esta mi pareja tiene este problema y llega entonces tú evalúas y dices bueno pues no es nada más la pareja hay una codependencia y se trabaja y la otra manera en la que llegan pues es como dice Gaby como yo lo que he visto mucho es que es un tema muy interesante llegan como de repente como con muchas somatizaciones llegan pacientes somatizando llegan pacientes con ansiedad con somatización y a veces pues es que no lo tienen como muy consciente no lo tienen este cognitivamente no nos presenta el malestar es decir ¿qué pasó? yo les digo ¿qué pasó? ¿desde cuándo empezó esto? ¿no? pues tiene unos días y algo que pasaría y no y empiezas a indagar y el esposo alcohólico que la golpea y como que no lo conectan están como muy desconectados emocionalmente y es por eso que a veces surgen muchas somatizaciones también y es cuando llegan como con episodios de ansiedad y entonces ahí es cuando uno ya empieza a trabajar obviamente nosotros trabajamos con la parte psiquiátrica pero luego también la parte psicoterapéutica y entonces muchas veces llegan presentando otras manifestaciones pero como bien dices tú es cuando ya es muy extrema la situación cuando ya hay demasiada ansiedad cuando ya hay síntomas muy fuertes es cuando por sí mismos llegan pero llegan pues más bien manifestando un síntoma a veces pues muy fuerte muy grave muy bien muchachos lamentablemente ya se nos acabó el tiempo ¿me pueden platicar un poco dónde los podemos encontrar este de dónde este sí dónde los podemos encontrar y si el público que nos está viendo desea consultar con ustedes de qué manera se pueden contactar con ustedes por favor ok bueno nosotros trabajamos en Guadalajara Jalisco tenemos una clínica de rehabilitación en adicciones que se llama Intercer contamos con ahí mismo en la clínica contamos con terapia individual terapia familiar consulta psiquiátrica y contamos con un médico general obviamente no no atendemos puros adictos también pues somos un núcleo de salud mental realmente y les pasamos nuestros teléfonos o como les bueno la página de nuestra de nuestro centro de salud mental que es Intercer es triple W Intercer punto MX esa es nuestra página y también y ahí podemos encontrar más información de ustedes así es ahí vienen nuestros teléfonos se pueden conectar con un sector medio de esta página exacto ahí se pueden meter directamente a esta página triple W punto Intercer punto MX y ahí viene el enlace porque también tenemos un canal de YouTube en donde tenemos varios videos tenemos la página de Facebook tenemos varios enlaces a las diferentes redes sociales directamente se pueden meter ahí y ahí nos localizan ahí nos encuentran yo les agradezco muchísimo muchísimo el que hayan estado aquí espero que se encuentren muy bien un fuerte abrazo de distancia y bueno ellos son la doctora David Vázquez y el doctor Fer Valero muchísimas gracias por su participación muchísimas gracias gente que nos visita que nos ve cada martes recuerdo que el día 20 de abril va a estar el mago a las 5 de la tarde para que no se pierdan esta transmisión Feria muchísimas gracias muchísimas gracias y hasta pronto adiós hasta luego te esperamos todos los martes en punto de las 7 de la tarde en nuestro programa Sentir y Pensar de APSISAC por Lens TV donde tendremos entrevistas especialistas relacionadas con la conducta humana para público en general y profesionales de la psicología síguenos por Facebook Live Lens TV APSISAC y Youtube los esperamos hola que tal les habla su amigo el mago Marduk para invitarlos este 30 de abril a partir de las 5 de la tarde y unirse por la magia de ser niños y que vamos a tener Rito mucha magia mucha diversión para que todos se conecten sí para que todos se conecten y participen desde la comodidad de su hogar donde vamos a estar disfrutando de la mejor magia créanme lo que sí conéctate y comparte y recuerda unidos por la magia de ser niños y recuerda quédate en casa Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento llegue a todo el mundo abarcando todos los ámbitos del mundo de la información Amplía tu audiencia La calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos Lens Video Pro arroba gmail.com facebook.com diagonal lens tv punto com punto mx Lens Video Video Producciones